Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás, me olvidarás junto a las tres yo no lloraré igual que un niño porque te vas